Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Buen partido tendremos este sábado 9 de octubre con una amistad donde los tigres buscarán aprovechar al máximo para afinar detalles, pero tendrá que medirse a Toluca que también intentará aprovechar este duelo en la cancha del BBVA. El cuadro de los tigres está teniendo una buena temporada en términos generales al marchar quinto de la liga, sin embargo las críticas sobre el Pío Herrera no han cesado, por lo que necesitan mejorar el funcionamiento. La Universidad Autónoma del Nuevo León viene de empatar 0-0 ante el Necaxa la semana pasada, mientras que el sábado de la próxima semana visitarán a Cruz Azul en la reanudación del campeonato. Por su parte Toluca ha sido una de las revelaciones del torneo al marchar en la tercera posición, sin embargo para muchos el equipo se le estaca a Yerno Hernán Crisante, como fue en la campaña pasada tras sumar 3 partidos sin victoria. Los Diablos Rojos del Toluca vienen de empatar 1-1 ante el Querétaro en la semana pasada, mientras que el domingo de la próxima semana visitarán a las Chivas. Tanto los tigres como el Toluca saben de la importancia de este partido, dado que ambos se prepararon para un cierre de la campaña complicado, donde el objetivo será afinar detalles de cara a la liguilla. Con estos ingredientes, el partido entre tigres contra Toluca, correspondiente a un partido amistoso, se llevará a cabo este sábado 9 de octubre en punto de las 6 pm tiempo del centro de México en Houston, Texas, en Estados Unidos. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de TuDN. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.